¿En condiciones? Sí, la verdad que ya empecé esta semana a trabajar con normalidad. Me he sentido bastante bien, así que espero llegar al 100% para el fin de semana. Sí, ya te considera, Tapia, al parecer, como para ser una alternativa válida en el equipo titular. Sí, la verdad que ya hoy en la práctica me tocó estar en el 11. Y nada, esperemos recuperarnos bien hasta lo que queda del fin de semana. Tenemos un viaje largo y esperemos llegar en las mejores condiciones para la lesión y poder quedarnos con los tres puntos. ¿Qué más te acomoda, por la banda o en la saga central? Siento que ya es costumbre, vengo, yo llegué como lateral acá, después por necesidad creo que terminé jugando central, después jugaba todo el año acá, entonces creo que es costumbre. Si el profe micro sale de lateral o de central, voy a estar disponible para lo que sea y hacerlo de la mejor forma. ¿Cómo es al equipo? A días de la hora de la verdad, que es lo que más importa cuando comience a rodar el balón en la disputa de los puntos. Bien, vieron con ganas, estamos motivados para ganar, creo que es la oportunidad que tenemos para una vez por todas dar un salto y estar peleando todo el campeonato de las primeras posiciones. Creo que tenemos el plantel, tenemos la arma para estar en los primeros lugares y esperemos que podamos empezar con el pie derecho en la semana. ¿Hacía hincapié Marco Millape, el ayudante técnico de Tapia, de la fortaleza del rival por las bandas? Sí, ellos tienen jugadores muy habilidosos, los conocemos, son muy nombrados en la división, así que nada, nosotros también tenemos nuestras cosas, tenemos los refuerzos que han sido aporte para el equipo, esperemos que podamos complementarnos así y poder anular a los jugadores de civilidad antes de ellos y nosotros hacernos cargo de las opciones que tengamos y meterlas todas adentro. ¿Qué se le puede decir al hincha en la previa del debut por la segunda rueda, Seba? Y no empezamos de cero, pero sí tenemos otra nueva oportunidad para demostrar que estamos autos para previa arriba, esperar que nos sigan apoyando los de siempre y los que se quieran sumar para hacer valer a Rangers, a lo que es llevarlo a lo alto que merece, estemos todos unidos. Nosotros necesitamos estar todos al 100 para poder lograr el objetivo. Te agradezco. Chao, gracias.